Saludos a nuestra amable audiencia. Antes de comenzar te recuerdo te suscribas a este canal para mantenerte informado con todo lo relacionado con el mundo de los famosos. Parece que Sofía Castro y Juan Pablo Gil han terminado su romance, y eso que hace semanas apenas expresaban su amor por las redes. A pesar de que el pasado mes de abril Sofía Castro y Juan Pablo Gil hicieron público su romance, tal parece que esta relación ha llegado a su fin. Semanas atrás Sofía y Juan Pablo no dudaban en expresarse amor a través de las redes sociales, sin embargo desde hace algunos días los actores parecen ignorarse uno al otro. Pero lo que más sorprende son los recientes mensajes que la hija de Angélica Rivera ha colocado en Instagram. En uno de ellos Castro escribió Ojalá algunas cosas fueran diferentes, junto a un emoticón de corazón. En otro mensaje escribió Con el tiempo entiendes que un buen amor más que encontrarlo hay que construirlo. De la misma forma trascendió en algunos medios que Gil se ha mostrado nervioso durante algunas entrevistas debido a que no desea que le cuestionen de su romance con Sofía Castro. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál habrá sido el motivo de la supuesta ruptura? Te leo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte. ızalizando la parte ruptura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video